Ya al amanecer, siento que me llaman Y como un tal vecino, dispierta mi alma Quiero que sientas, no, 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 no Y que me llame de noche el sueño Ser como el árbol que me acobija Tan como la sombra la necesito Que me lleven contigo, que me lleven contigo Porque yo no me hallo, déjame de tu cariño Y que me lleven contigo Porque yo no me hallo, déjame de tu cariño Y que me lleven contigo, que me lleven contigo La viente del orden del del de Dios Tiene su cara morena Tiene un niño que va en su brazo Más guapo Más guapo Más guapo Y a mí me gusta el color de tus dedos, tus labios de rosa, me sabe a caramelo cuando beso tu boca. ¡Gracias! 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 Gracias. Con la luz del cigarro, con la luz del cigarro llovió el camino, se me perdió el cigarro. Hombre, no es el cariño, sino... Te miraste en el espejo y te diste vomita, pero no sabes qué es la masa que no se quita. ¡Ah! ¡Ah! Rompen a llorar, rompen a llorar, rompen a llorar. ¡Ah! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Suscríbete! Música 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 Yo a un anciano le pegué Música 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 Siempre lloré Y una mañana de abril cuando ya llegaba la arba Floreando los jardines de flores que Dios guardaba Yo vi sacar tu pañuelo, yo vi como lo bordaba Con tu nombre y con el mío Y unas mariposas blancas en la junquera de río Ya promesa de tus llantos, seca con tu pañuelo Cuando lo tengas mojado, grábalo Y grábalo en tu pensamiento Y piensa por qué lloro Si son lágrimas del cielo perdonando tus pecados Yo te llamaré consuelo porque Dios está consagrado ¡Gracias! 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 Ay, me gusta reír contigo, ay, porca luego hago las paces. Ay, me gusta reír contigo, ay, porca luego hago las paces. Ay, me gusta reír contigo, ay, porca luego hago las paces. Ay, me gusta reír contigo, ay, porca luego hago las paces. Ay, me gusta reír contigo, ay, porca luego hago las paces. Ay, me gusta reír contigo, ay, porca luego hago las paces. Ay, me gusta reír contigo, ay, porca luego hago las paces. Ay, me gusta reír contigo, ay, porca luego hago las paces. Hay que estar tan descolidado 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 Hay melocito marinero Que compara y te amo Que ya lo pide el mundo Que yo te pago la otra Que si tu madre no quiere Hay que estar tan descolidado 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 Yo no soy de esta tierra Hay que estar tan descolidado Hay que estar tan descolidado Hay que estar tan descolidado Que lo haga, que lo hiciera en vos, mi niño, que Dios se lo pague. Gracias que el guarda con su muerte y madre que cogió. Pare, pare mi Jesús, el de Santa María. Que esta duquera, que esta fatiga. Que mi cuerpo temerá. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Gracias. 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 Gracias.